8 y 36 minutos, seguimos en Desayunos Informales y vamos a sumar otra mirada sobre el tema que estábamos tratando en el primer bloque. Exacto, vamos a continuar con este tema, pero les proponemos la mirada desde la sociedad civil. La asociación CIPUS trabaja desde el año 2000 en la erradicación progresiva del trabajo infantil con la reconversión laboral de los adultos referentes. Para hablar sobre este tema vamos a recibir a Fernando Olivera, psicólogo y director de la asociación civil CIPUS. Buenos días, Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Fernando, me imagino que te habrás enterado ayer rápidamente por la repercusión que tuvo todo este tema. Queríamos preguntarte concretamente cuál es tu mirada, tu opinión sobre las declaraciones del intendente y la situación en general del trabajo infantil. Bien, sí, estuve escuchando las declaraciones y bueno, después las nuevas declaraciones que realizó y bueno, y sobre todo también pensando las reacciones a nivel político, a nivel gubernamental y a nivel de diferentes actores que hubo y a su vez también viendo algunas cuestiones de la reacción de la sociedad en general. Primero que nada, no me compete a mí como persona, como sociedad civil, como representante de una institución responderle a Pablo Carán. No creo que ese sea nuestro rol. Sí poder puntualizar algunas cuestiones de las cuales plantea Carlos. No, primero hablar que no conozco la realidad de la situación en Artigas, no conozco eso, entonces no podría hablar de la situación en particular. Sí de algunas cuestiones generales sobre el trabajo infantil y ahí podría puntualizar algunas cuestiones de las que se plantea. Nos enfrentamos a una situación que podría inferirse desde varios lados o podría trabajarse desde varios lados. Por un lado, el trabajo infantil es un tema sumamente complejo, se da muchas veces en el seno de las familias, se da dentro de los canales informales de la economía, muchas veces los canales formales de la economía obviamente están más controlados. Ahí el Intendente Artigas plantea una situación que la mayoría, no sé si habló exactamente, pero un 49% de la economía se desarrolla en los canales informales y ahí hay un gran riesgo para pensar estas situaciones. Poder pensar que muchas veces las familias que integran esos sistemas productivos integran otras cadenas de explotación, entonces tendríamos que pensar cuál es esta situación en particular. También nos permite pensar al trabajo infantil desde varias ópticas. Por un lado, hay una definición para el tipo de trabajo infantil que relataría el Intendente Artigas, que es trabajo infantil predial, que es que toda la familia está incluida y necesitan de la mano de obra de todos para poder sostenerse económicamente. Esa es la realidad. Entonces poder pensar esa realidad sin culpabilizar a la familia. Muchas veces se habla de la dignificación de lo que significaría el trabajo en los niños cuando en realidad deberíamos pensar en la dignificación del trabajo de los adultos y no la necesidad de que algunos niños tengan que trabajar para que eso sea digno. Y la otra cosa que me parece que es importante es poder pensar. El trabajo infantil tiene muchas características y en los diferentes territorios se manifiesta de diferente manera. Por un lado, sé que las autoridades están tomando cartas en el asunto. Hay una respuesta que claramente es punitiva de si hay trabajo infantil o no. Pero otra respuesta debería ser ante la complejidad que implica el tema trabajo infantil y que debe ser más abarcativa. Y ahí deberíamos involucrar a los diferentes actores que están presentes en esto. El trabajo infantil rural muchas veces se da según la zafralidad. Entonces teníamos que pensar, involucrar al sistema educativo, al sistema de salud, a diferentes organizaciones de la sociedad civil y pensar en esa zafralidad cómo es el comportamiento de esos niños dentro del sistema. Por ejemplo, esa zafralidad lleva a que preparación de la tierra, siembra y cosecha tengan una intensidad de trabajo diferente al que puedan tener en diferentes momentos. Entonces hay que ver el comportamiento de esos niños dentro del sistema educativo. Este tipo de trabajo por el relato que hace el intendente de Artiga habla de un relato muy artesanal. Entonces necesariamente en el cuerpo van quedando marcas. Entonces el sistema de salud debería poder detectarlo. Nos enfrentamos a varios inconvenientes frente a esto. Por un lado, la falta de recursos humanos capacitados frente al tema. Si uno hoy se quisiera formar en Uruguay específicamente con respecto al tema, no tiene lugar donde. De hecho nosotros como asociación civil tenemos, si bien asesoramiento de algunos profesionales en Uruguay, básicamente nos hemos tenido que formar en Argentina, con profesionales que hemos traído desde Argentina para trabajar el tema. O sea, el fenómeno de trabajo infantil es un fenómeno sumamente complejo, con muchas aristas. Ahí los diferentes territorios tienen diferentes realidades, diferentes tipos de trabajo infantil. Dentro de los que trabajamos en el tema de trabajo infantil, tenemos como un esquema básico, simplista, pero que es muy efectivo. Ahora, parte de lo que Karam quería describirme, me da la impresión, es lo que usted definió ahora como trabajo predial. Predial, que se da dentro del predio de la familia. Exactamente, predial. ¿Cómo se controla? Porque ahí puede haber situaciones muy diversas, algunas que el presidente Linau recién las describió como claramente abusivas, otras que pueden darse en el marco de la actividad de una familia y que no tengan ese componente de abuso. ¿Cómo se marca el límite ahí? El límite realmente es muy difuso, es muy complejo, y lo primero que hay, lo punitivo es una pata. Yo creo que hay que trabajar mucho, sensibilizar mucho, trabajar mucho con las familias involucradas, con la sociedad civil. Me parece que hay que avanzar hacia un diálogo nacional sobre las diferentes situaciones de trabajo infantil que se dan en los territorios. Yo no conozco la realidad antigua, conozco otras realidades en el este, vinculadas al puerto de Nueva Palmira en algún momento, y no son muy distintas a lo que plantea Pablo Karam. No tenemos un relevamiento sobre trabajo infantil, actualización de números, pero los últimos números daban una realidad bastante compleja, entre 65.000 y 85.000 niños en situación de trabajo infantil. Eso es mucho. Abel acaba de decir que en el año se tramitan 1.666 permisos. Estamos hablando de un subregistro, o de muchos que no tienen el permiso, entonces. Sí, sí, sí. A ver, no podemos... O sea, la última estadística es de 2010. No podemos... O sea, pandemia de por medio. O sea, tenemos como una realidad bastante diferente. Tenemos muchas advertencias, muchos semáforos en amarillo que nos podrían advertir de algunos riesgos que estamos corriendo. Por ejemplo, el crecimiento de la informalidad de la economía en algunos departamentos es un alto riesgo. El envejecimiento poblacional. ¿Quién va a desarrollar esos cuidados para las personas en situación de discapacidad, a las personas más viejas, sobre todo en los entornos más vulnerables? Tenemos que pensar que esto es una estrategia, muchas veces se desarrolla como una estrategia de supervivencia familiar. Entonces, no podemos pensar solo del lado punitivo esto. Tenemos que pensarlo más globalmente. Fernando Oliveira, psicólogo, director de la Asociación Civil Cipus. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Por favor, gracias. Lo que me parece, como puntualizar algunos aspectos que estarían como sería bueno, es que dentro del Uruguay ya hay algunos organismos que nuclean una serie de gobierno y de sociedad civil, como es el Comité de Erradicación y Prevención. El Comité de Erradicación de Trabajo Infantil, que depende del Ministerio de Trabajo, que me parece que podría dar una buena visión más abarcativa del tema. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.